Punto de partida de su andadura misionera. La misma tradición sigue afirmando que en la distribución que hicieron de sedes, a Eufrasio le habría correspondido en liturgia. Por esta razón, se consideró a Eufrasio el primer evangelizador de las tierras de Jaén. Culminando su tarea misionera con el martirio que sufriría hacia el año 57 de la era cristiana. De este modo, Eufrasio abre la estela de testigos de Cristo que en Jaén han sellado su testimonio con el derramamiento de su sangre y que llega hasta nuestros días. ¡Suscríbete al canal! El dato histórico incontestable del cristianismo primitivo en Jaén es el concilio de Elvira, Granada. Cerebrado aproximadamente entre los años 300-309. En este concilio estuvieron presentes obispos y sacerdotes que representaron a seis comunidades cristianas situadas en el territorio del actual diócesis de Jaén. Esas iglesias particulares continuaron participando en los concilios del periodo Mésico.